La sanidad madrileña yo creo que está en un momento de transición. El actual consejero se ha planteado, él mismo lo ha dicho públicamente, reconstruir puentes con los profesionales sanitarios. Lo que ocurre es que yo creo que tiene un lastre muy grande detrás. Yo creo que ahora mismo la situación actual de la sanidad madrileña hay una situación de desconfianza hacia lo que es el gobierno, hacia la Consejería de Sanidad, y a la vez tiene una situación de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar dentro de un año. En ese sentido, en UPyde tenemos unas propuestas claras y concretas y creemos que hay que mejorar en todo lo que es profesionalizar la gestión, mejorar la gobernabilidad, temas de transparencia, conseguir que los presupuestos sean creíbles y estamos avanzando en ello. Pero lógicamente esto es un camino largo, nada no se puede construir de un día para otro.